TRIALS EVOLUTION TRIALS EVOLUTION Pero bueno, algunos opinan que este es incluso mejor Uf, me la pego A mi no se, sigue cierto que los niveles que he creado aquí Les he echado un vistazo Joder, les he echado un vistazo Y son más increíbles que en TRIALS EVOLUTION O sea, la gente ha creado cosas Muy impresionantes Ya os lo puedo asegurar Vale Esta moto no me gusta absolutamente nada Se va muy pa'lante Sin yo tocar nada Vale Ok, ok ¡Guantazo! ¡Macones! Vámonos Vámonos Vale Vale Y FINISH He ganado un logro ¡Macones! Se ha alcanzado el primer puesto ¡Dios! Todo, 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 todo lo que se ha desbloqueado Venga, vámonos ¿Qué cojones, tío? Salen Salen los créditos y todo, tío Me he pasado el juego entero ¿O qué? Este no me gusta mucho A ver Este Va a olvidar Halloween Vamos allá Vamos a coger la Scorpion La mejor moto del juego, supuestamente Creo que es esta la mejor No me acuerdo muy bien Mira la ardillita de TRIALS EVOLUTION ¡Venga, venga! ¡Son ardillitas! Vale Ahí Este mapa me mola Así de Como de miedo, ¿eh? ¡Ay! ¡Me cago encima! ¡Mago! ¡Magoones! Tengo que meterle algún magune siempre Si no No estoy feliz Vale Madre mía ¡Qué mal se me da! Se me da igual de mal que TRIALS ¡Oh! ¡Qué ostión! Se me da igual de mal que TRIALS EVOLUTION ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Hala! Vale, ahora sí Ahora sí que lo hemos pasado Que es lo típico, ¿no? Si uno juega al nivel Por lo menos una vez Este tipo de cosas Te las comes siempre Vale No te quedes ahí enganchado Que me cagaré en la mega puta Por cierto Aquí los niveles difíciles Son más difíciles Que los difíciles del TRIALS EVOLUTION Ya no os acordáis Cuando yo subía este juego Que pegaba cada grito Que era ya impresionante O sea, en la vida, ¿sabes? Me he enfadado tanto con un videojuego Como con Como con TRIALS EVOLUTION Ahí tiene que haber algo No me jodas Vale Pues nada No, ahí no hay nada Ahí está mi muerte Básicamente Básicamente ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Al cementerio! ¡Macones! Vale En medio de la nada Ciudad del cielo Vamos a probar este mapa A ver Y ahora nos iremos a un juego de habilidad A ver qué tal están Los juegos de habilidad Que he probado uno Y me ha gustado bastante, la verdad Pero bueno Quiero probar a ver unos cuantos más Subiré un par de vídeos Primero de este DLC Este y otro Y luego ¡Oh! ¡Hostias! ¡Qué guantazo! Y luego Subiré mapas creados de la gente Que os van a gustar Seguro muchísimo Como mola, ¿no? Este mapa Así al estilo Bioshock Infinite Madre mía, ¿no? Mapa ¡Qué guapo! ¿Verdad? No sé si Joder No sé si lo hicieron con esa idea O qué Pero no veas A lo A lo Bioshock Infinite Totalmente Macho Buena Uf Mal Mal, 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 mal Mal Vale Ahora Uf Tengo que llegar ahí arriba Pues estoy jodido Pua, pua, pua Ahora Nice el Wiser Venga Este mapa mola, tío Yo os lo digo Ahí a lo A lo Bioshock Infinite O a lo Venga, vamos Mola mucho este mapa En serio Me está encantando Que siempre atinan Siempre dan en el clavo Tío, hacen mapas muy chulos O sea, parece un juego simple Pero es que disfrutas viendo esto O sea La pollita fina La pollita fina Esto es el factor pollita fina O sea Todo videojuego tiene factor pollita fina Y este es el factor pollita fina De este videojuego Venga, vamos Vale Aterrizamos Uy Casi aterrizo de boca Se acabó Y me caigo Y me muero Claro que sí Hostia Que conseguir la plata Es más difícil que en el otro Wow Vamos a Dios Rastro furioso ¿Qué es esto? Ah, vale Mapas en extremo Por eso se llama rastro furioso Ah, no Rastro furioso ¿Sabes? Jodan A ver Vamos a probar un juego de habilidades Es el que he probado antes Vamos a probar este de loco Por la velocidad A ver qué tal A ver ¿Qué tal está? Macunes Ahí está la ardillita Ardillita Tía Típica ardilla Llega al final Lo más rápido posible Si mantienes el acero Durante demasiado tiempo Sobrecalentará el motor Madre mía Que sobrecalienta Madre mía Madre mía ¿Cómo acelera nuestra moto? Madre mía ¡Uh! ¡Que explota! Dios Dios He tenido que frenarme en seco O sea, si no Hostión máximo Vale ¡No! ¡Coño! Hostia, que saltaco, chaval Qué guapada Me mato Me mato Me mato No, no me mato Pero, pero casi, eh ¡Hostias! Vale, he llegado al checkpoint Por lo menos De tiempo vamos muy mal Eso hay que decirlo ya Vamos, vamos Vamos fatal Pero es la primera vez que juego este mapa Se me ha calentado el motor Se me ha sobrecalentado Vale Vale Uf, se me ha vuelto a sobrecalentar, creo Vale, pero se ha Se ha enfriado Hostia, es que va muy rápido, eh Cuando eso Madre mía Mira Pfft Qué pasada Qué pasada Cómo mola No Vale Estamos haciendo muchas faltas, tío Pero es normal No me conozco el mapa Nada Dios Está ahí el final ya Estoy muerto Madre mía Qué guapada Qué pasada de nivel, tío Qué pasada de nivel Vamos a otro Bola de monedas Vamos allá Me mola Me mola estos juegos de habilidad, ¿no? Que no tienen nada que ver con las motos Pero bueno Los meten porque sí Se ve por la puta cara A ver LT para controlar la cámara Vale No, LT para controlar la cámara, no Me estoy rayando muchísimo No, no, no No te caigas Buah, se controla muy mal No os imagináis No os imagináis, chaval Estoy cagado Vale Vale No No Vamos a dejarlo, tío No se me dan bien Este tipo de Este tipo de juegos O sea Vamos a probar este A ver qué tal Los juegos tipo Tipo mover una bolita y tal No se me dan nada bien A ver Para descender más rápido Para acelerar Joder ¿Qué es esto, tío? Vale Madre mía No, 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 no Que hace un caballito flipantísimo Vale Vale Se trata de coger monedas Por lo que Por lo que súper veo No Me las dejo todas Pero todas del tirón O sea Aguesómenes Ah, vale Que con el Con el que se frena Se cae antes Al suelo Qué tonto he sido Vale Cogemos estas monedas Estas también Estas también Mola, mola Hay que ir controlando Con el Con el de frenar Y el de acelerar Vale Se ha quedado ahí Oh, macones Se ha quedado ahí Plantado, tío ¿Cuál ciruelo? Ha dicho Soy un ciruelo Aquí nos quedamos Macones Desafío vertical Vamos a hacer Vamos a hacer Este Ya está Y lo vamos a dejar Para el próximo Chapter Yo creo que esto ha sido Bastante entretenido Bastante intenso, ¿no? Hemos visto bastantes cosillas Salta cinco veces Tan alto como puedas Vale Vale Ostias, qué mal De puta madre Sí, sí, vamos Medalla de bronce Vamos Por darme ya algo ¿Sabes? Por darme ya algo Regalado Que no veas Vale Ahora hemos llegado Más alto incluso Que antes Vamos al siguiente salto Vale De lujo No No, tío No podemos cagarla De esta manera, ¿eh? Chicos Venga Vamos La definitiva Definitive Pensé Pensé que me caía Nada más Empezar Estaba pensando Seguro que acelero Tío Pego un caballito Me voy para atrás Me voy para atrás Venga, vamos Cuarto salto No, tercer salto ¿Qué coño? Cuarto salto Tío ¿Cómo estoy contando yo? Tío Madre mía Madre mía Que es el taco, tío Y el próximo Va a ser más alto ¿Sabes? No te caigas Vale Magones No No, tío No No podemos cagarla tanto, tío No podemos cagarla tanto Está chungo, tío Esta moto No me No me inspira Míralo Acelero ya Pego un caballito Que voy a morir ¿Sabes? Hostia O sea, te hemos superado Todos los récords Anteriores Vale Uf No No, 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 no Esta no ha valido No ha valido Para nada Venga Es que nada más toca el suelo Si estoy acelerando Buah, qué mierda de salto Si estoy acelerando es Pego un caballito para adelante Impresionante Al principio lo había hecho muy bien, eh Estaba pegando unos saltos Es que no puedo acelerar al tope Como me gustaría, pero Ah Bueno, por lo menos estamos llegando Hostia, mira qué mal Vale Ah Hostia Hostia, que ni llego ¿Sabes? Hostión 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 Dios mío Vale Piñón Piñón y mueres Piñón y mueres Vale Vale Hay que pegarse bien Ahí a la madera esta De los huevos Vale No puedo acelerar cuando caigo Porque si no estoy muerto Hostia, que saltaco, ¿no? Así me gusta Así me gusta Lo estamos haciendo bien Uff Vale Ya Dios mío Bueno, chavales Nada, aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao Chau 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 Chau.